Amigos, esto es La Palabra en Voz. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo, y comparto contigo la Buena Nueva de Jesús en el capítulo 21 de San Mateo, versículos 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola que hoy nos trae el Evangelio suele denominarse como la parábola de los viñadores homicidas. Un título quizás un poco fuerte, pero que realmente expresa lo importante del mensaje de Jesús. Como escuchamos, se trata de unos trabajadores a quienes se les confiere la misión de trabajar una viña, una viña muy preciada por el dueño de aquella tierra, una viña que está destinada a dar muchos frutos. Dejemos por un lado lo que pudo significar esa parábola para aquellos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo judío. Y quedémonos con lo que nos quiere decir a nosotros, a mí y a vos. Conviene de que siempre nos percatemos que también a nosotros se nos confiera una misión. Si vivimos, vivimos para una misión. Y esa misión es cuidar de la viña del Padre, y la viña del Padre son los hermanos que Dios pone en nuestros caminos. La viña es una imagen del pueblo de Dios, y este pueblo está formado por hombres y mujeres concretos, con rostro propio, con historia, con un contexto determinado. Si tenés algún tipo de responsabilidad en la iglesia, estoy seguro de que te sentís identificado con esto de cuidar de la viña del Padre. Qué importante es tener en cuenta nuestra cualidad de servidores de la viña y no de dueños de ella. Como cuidadores estamos destinados a saber respetar procesos, a tener mucha paciencia con los demás, a no dejarnos vencer por la ansiedad de la prisa, a saber esperar, a confiar que la tierra buena dará frutos a la hora de Dios y al tiempo de Dios. Pero lo nuestro es cuidar, nunca destruir. El mundo tan descartable en el que vivimos nos invita a obrar a veces con las personas de la misma manera que lo hacemos con las cosas. Corremos el riesgo de buscar solo nuestro provecho, nuestra satisfacción, y podemos caer en una utilización de la persona para nuestro propio beneficio. Pero es tiempo de cuaresma, es tiempo de cambio y es tiempo de abrirnos a la palabra de Dios. Por eso te invito, hermano, hermana, para que intentes descubrir a Dios en los miembros de tu familia, en tus compañeros de trabajo, en tus catecúmenos, en el hermano pobre que golpea las puertas de tu casa, en aquellos incluso que te hicieron daño o que te intentan herir. Dios está en ellos, Dios habita en ellos. Es verdad que muchas veces nos cuesta descubrirlo en algunas personas, pero no te olvides, Él está en el interior de cada hombre. Por eso mismo, respetalos, no hables mal de ellos, no los etiquetes como malas personas tan rápidamente, no las destruyas. Dios siempre puede obrar cambios y transformar el corazón, el mío y el de mis hermanos que caminan a mi lado. Termino contándote lo que a su vez Teresita del niño Jesús nos cuenta en sus escritos. En el lavadero, decía ella, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba el jabón en la cara. Esto me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y así ofrecía este pequeño sacrificio por los pecadores. Y sí, con pequeñas cosas de cada día, ofreciéndoselas a Dios, podemos ir caminando hacia nuestra meta, hacia la santidad. Que tengas una linda jornada y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.